En el video de hoy me escaparé de la escuela de Intensamente en Roblox, pasaré por obstáculos difíciles, tendré que huir de alegría y de tristeza, luego me enfrentaré a disgusto en unas carreritas con final feliz e intentaré destruir envidia para que nunca más vuelva a este colegio. ¿Será que podré lograrlo? ¡Acompáñame a esta nueva aventura! No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activadas si te gustan este tipo de videos para que no te los pierdas y diga tu like ahora mismo. ¿Será que podremos llegar a un like? ¡Dale like al video! ¡Ya nos encontramos en la escuela de Intensamente! ¡Vean, alegría está mamadísima! Tiene una regla por ahí, está lista para acabar con nosotros, así que vamos a darle jugar. ¡Ya estamos en el salón de clases! ¿Y por qué no hay nadie? ¡Solo hay un niño pelón! ¡Hola niño pelón! ¿Está cargando? ¡Ah no! Es el último donador, yo pensé que era un niño pelón. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Vale, perfecto, aquí hay algunos tipos de ángulo, vale, está dormida, alegría está dormida y a ver qué dice por acá. Reglas de detención, no molestaré a la señorita Sofía. Número 2, no intentará escapar de la detención. Número 3, no pondré bombas apestosas en el aula. Pero está súper dormida, está súper dormida. ¡Oh no! ¡Se le salen los pedos! Ah, encuentra un destornillador. ¿Puedo suponer que está aquí? A ver, ¿puedo usar esto, el jetpack? ¿Cómo vuelo? Ah, ok, va. Ok, sí, aquí está, aquí está. Vamos a agarrar esto y hay que escapar. A ver, tengo que desatornillar esto. Ok, 1, 2, 3... 4. Venga, vámonos señor pollo. Ya hemos salido del salón de clases. Ahora tengo que pasar este parkour. A ver. Ok, está difícil. ¡Uf! 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 ¡Puta, casi la cago! ¡No! ¡Qué carajos! ¿Por qué? Yo creo que voy a usar el jetpack desde aquí, porque no sé, creo que no puedo volar. Ok, usamos jetpack. De una vez, nos saltamos todo esto y listo. Va, perfecto, vámonos. Vámonos, hay que escapar rápido, porque la maestra se puede despertar y se puede dar cuenta que no estoy. Y voy a valer, voy a valer. ¡Ay, no! ¿Vamos señor pollo? ¡No! ¡El último me dio! ¿Dónde estamos? Estamos en un cuarto de servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Apretamos botoncito? A ver, hay una escalera. ¿Dónde la puedo llevar? A ver, aquí. ¿Qué hay acá arriba? Porque me aparece una flechita. Ok, hay un martillo. Hay un martillo. ¡Ah, ok, ok! Tenemos que quitar esas tablas. Subimos. ¡Ándale! Bien, ya tenemos... ¡Uy, no! Pensé que me iban a dejar el martillo. ¡No! ¡Me caí! Ok, nos encontramos aquí ahora en las tomas de ventilación. ¡Se escucha la maestra! ¿Otra vez vamos a regresar al salón de clases? ¿O qué carajos? Creo que está por aquí. Estamos arriba de ella. Ahora... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, policía! Oigan, este es un mamadísimo. ¡Vister Beast! ¡Hola, Mr. Beast! Oigan, qué carajos con la cara de Mr. Beast. Spider-Man obeso. ¡No! ¡Se despertó Sofía! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, señor pollo! ¡Viene atrás de mí! Ok, al parecer... No sé, creo que tengo que agarrar este balón. Ok. Ahora, ¿hacia dónde? A ver, tenía una llave. No sé, ojalá que esa llave funcione. A ver, ¿se la voy a lanzar? ¿Se la puedo lanzar o no? ¡No, no, no, no! ¡Me va a agarrar, me va a agarrar! ¡Oh, no! Esta llave no me abre. O sea, esta llave no me abre ninguna puerta. ¿Saben qué? Acaba de llegar Pepi. Ok, Pepi me dirá qué carajos. A ver, Pepi, no te vayas. Espérame, Pepi. ¿A dónde vas, Pepi? ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! Ok, qué tonto, qué tonto, tío. Oigan, ¿cómo es que yo no vi esta puerta? ¡Adiós, maestra! ¡Adiós! ¡Qué chinga de su madre! Bien, estamos ahora en el gimnasio. ¡Vean esto! Ok, esto no funciona. Tenemos que usar el jetpack. Y de aquí para acá... ¡Uy, trampolín! Bien, qué buen trampolín. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Qué buena, señor pollo! Tenía que subir aquí. Ok, están estos. Avancemos. No nos pasa nada. Le presionamos aquí. Y vámonos. ¡En la tirolesa! ¡Vámonos! ¡Escapando de la escuela! ¡No! ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó este pollo? ¿Qué hiciste, señor pollo? ¿Me tenía que soltar o qué? Y me tengo que soltar. Supongo que saltando. ¡No! 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 Soy malísimo para calcular. A ver, aquí, aquí. Yo creo que aquí me aviento. ¡Ya! ¡No! 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 Me faltó. Me faltó. Me faltó. Ahora sí, ya. Música épica de James Bond. ¿Vale? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh! ¡Lo he logrado! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Pero supongo que tengo que ir con el de velocidad. Sí, claro. Porque iba a ser imposible hacerlo de la otra forma normal. Vale, muy bien. Perfecto. Y ahora hemos pasado esta sección del gimnasio. ¡No! Ok, tengo que darle directo a la canasta, supongo. Más arribita, más arribita. Más arribita de la canasta. ¡Ahí! ¡Sí, sí entró! ¡Sí entró! ¡Bien! ¡Qué buena puntería tenemos! Mejor que Lebron James, ¿eh? ¿Qué dijiste, estúpido? Ahora, ¿qué es eso que se escucha? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Este eres esa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me persigue, me persigue! ¿Por qué me persigues en una de esas cosas? ¿Que eres una gorda que no puede caminar o qué? ¿Qué afetería o qué? ¡Ni modo! ¡Yii! ¡Ahora usé esto! ¡Lo siento! No, es que va muy rápido esta tía. Va muy rápido esta tía. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Que es la perfecta! ¡La perfecta me persigue! ¡Alegría me persigue! Digo, tristeza me persigue. Ya vi dónde. Ya vi dónde. ¡No, no, no! Usa esto. Me tengo que meter al baño. ¡Vámonos al baño! Ok, ciérrale, ciérrale. ¡Ciérrale! ¡No puedes entrar aquí! ¡No puedes ver cómo cago! Uy, yo pensé que iba a encontrar un tremendo topo, ¿eh? Es oficial, hermanos, que yo creo que en todas las escuelas, o bueno, al menos yo fui en una escuela pública, siempre en el baño no faltaba el niño que se cagaba o que embarraba la caja en las paredes. Déjenme en los comentarios si esto es verdad o solo en mi escuela. ¡Ja, ja! Definitivamente no puedo escapar nunca de estas cosas. ¿Bien? ¿Ok? Vale, por favor. No me toques. No me toques. Ahí ya. Vientos, vientos, vientos. ¡Bien! ¡Lo logramos! Señor pollo mamado, usted es un crack para salir de la escuela. ¡Qué bueno que te volviste youtuber! Porque la escuela no fue lo tuyo, hermano. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Vale, ya. Esta es la buena. Esta es la buena. Por favor. Vamos. Este tío también está intentando escapar. Pero él está haciendo trampa. Ok. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Vieron eso? Es que estoy en una velocidad muy complicada. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, señor pollo! ¿Qué? ¿Te apesta la boca, pollo? ¿O qué? Le apesta la boca a mi pollo. No, Mr. Beast, por favor. Dile algo. Dame unos dólares para poder comprar unas halls. ¡Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo! Tengo que ganarle en una de las carreritas más épicas. No me vas a ganar, gorda. El señor pollo es más crack que tú. Y yo nací para esto. Soy ahora Toretto. ¡Trump, trump! La familia es primero. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Espérate! 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 ¡Tía! No se me puede... Es que ese. Yo creo que voy a agarrar la curva un poquito más larga para poder agarrar. Es que ella no agarra ese impulso. Ah, no. Sí lo agarra. ¡Uy, vean cómo estoy derrapando! ¡Señor pollo Toretto! ¡Bien, bien, bien! Llevamos la delantera. ¡Bien, bien! ¿Vieron ese? ¿Ese drifteo? ¡Qué épico! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, tía! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Pa' tu casa! ¡La familia es primero! ¡Señor pollo! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar a la llorería! Oigan, ¿qué está haciendo? ¡Oh! ¿Por qué se puso así? A ver. Me voy a poner detrás de ella. Esto está demasiado turbio. Yo con la gótica culona, ¿no? ¡Ay, qué cagado! Estás enfermo, Bruce Wayne. Vale, ya estamos afuera. Ya es aquí donde los malandros ponen sus grafitis y todo. Oigan, ¿se podrá irme hasta arriba de este edificio? A ver. ¡Uh, sí! Oigan. Ya, mejor más fácil. Así ya escapo rápidamente de la escuela. ¿Por qué no se me ocurrió antes hacer este escape épico en lugar de pasar por todo eso? Bien pensado, Woody. Porque si no, no sería divertido, ¿no? No, esto ya. Esto es difícil. Ya, mejor me lo salto. Ya saben, como las clases hay que saltárselas. Usa la primera persona. Uy, para dispararle. Ok. ¡Nos estamos enfrentando a esta burra! Tenemos que dispararle a sus cañones porque nos está lanzando. ¿Qué nos está lanzando? Cuadernos, ¿no? Ya casi iba a morir. Ya casi iba a morir. Estamos en el patio de la escuela. No me vas a llevar otra vez al salón de vuelta. No me vas a llevar. Ya casi, ya casi, ya casi. Tengo que saltar hacia la derecha. Todos sus libros me los da hacia la izquierda. ¡Unos más! ¡Unos más! ¡Adiós! Uy, ¿qué iba a explotar? ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Hemos logrado sacar del juego a esta tía con una cerbatana de saliva, supongo, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está el bus! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos salir de la escuela! A ver si puedo tirar mi basura porque no quiero esta cerbatana. Hemos conseguido salir de la escuela. Y ahora vamos a ver a dónde nos lleva nuestro bus. ¡Adiós, escuela! ¡Hola, vida de youtuber! ¡No te quiero volver a ver! ¡Adiós, escuela! ¡Súbete, súbete! A ver. ¡Sí! ¡Señor pollo! ¡Señor pollo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ahora quién va a manejar? ¿Yo manejo o qué? ¿Y ahora? ¿Ya me subí? ¿Y ahora? O sea, se supone que el camión me tenía que llevar hasta acá. ¿Pero por qué no avanzó? ¿Tenía que avanzar yo o qué? ¡Wow! A ver, ahora aquí, ¿qué pasa? Hemos conseguido salir de la escuela. Hemos vencido a Alegría, a Tristeza y la otra que no sé cómo se llama. Pero por fin, ¡Adiós, escuela! Hemos vencido a todos. Y ahora vamos a dirigirnos a otro lado. Deja tu like ahora mismo si te ha gustado este video. Y coméntame aquí abajito si quieres ver la parte 2 que estará apareciendo el link en la descripción. Que yo soy Crosito y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!